En la oscuridad, en el naufragio y sin destino, andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa, Palabra de Iluminación, con el Maestro José Briceño. Ok, vamos a darle un aplauso al Señor para recibir la palabra. La palabra, la palabra del Señor siempre, siempre se reside con doce, con alegría, con mucho, con mucho deseo de aprenderla. Estamos hablando de un tópico acerca de lo que es conociendo a tu enemigo. Estamos como descubriendo, quitando las máscaras, porque decíamos en la introducción de este tópico, no del seminario. Decíamos que no hay peor o la ventaja más grande que Satanás pueda tener en contra de un soldado o de su enemigo, es que no conozca a su enemigo. El no conocer a Satanás, eso es letal, nocivo, es muy ventajoso para su reino. Yo decía en una congregación, ¿cuántos quieren conocer a Cristo? La gente levantó la mano. Después dijo, ¿cuántos quieren conocer al diablo? Nadie la quiso levantar, yo la levanté. Yo sí lo quiero conocer. Ok, de eso estamos hablando. Hoy nos toca hablar de sus derechos y privilegios. Y óigase bien esto, que esto paradójico, parece, parece, contraproducente. No me cuadra, no me cala, pero esto es lo que presenta la Biblia. En el Nuevo Testamento, hay declaraciones casi increíbles e inaceptables relacionadas a los derechos y el control de Satanás sobre el mundo. Oído, sobre el mundo. Hay declaraciones, cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema. Acuérdense, el término cosmos y cosmos. Estamos hablando del sistema, porque la Biblia dice, mi es la tierra y su plenitud, punto. Esto es de Dios, esto es de pertenencia a Dios. Vamos a estar claro. Pero cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema. Satanás es el que gobierna. Él es el que está operando. Viene el Dios de este siglo y nada tiene en mí, dice Jesús. Entonces, hay declaraciones que parecen paradójicas y que nos confrontan como creyentes. Que no las aceptaríamos si no estuviesen registradas en los textos sagrados. Declaraciones que afirman que Satanás, con todo y que es un ser caído, tiene derechos que nosotros como creyentes tenemos que respetar. A continuación, vamos a estudiar algunos pasajes que dan testimonio de lo antes dicho. Oiga bien esto. Siempre que usted quebrante un principio en el mundo espiritual, métase esto en el espíritu. Siempre que usted quebrante un principio en el mundo espiritual, entendiendo que el principio, aunque sea algo que establecido por las leyes gubernamentales, acá en la tierra, eso es un principio espiritual, porque toda autoridad es establecida por Dios. Usted va a tener consecuencias negativas y lamentándolo mucho, ni siquiera Dios puede cubrirlo a usted cuando usted quebrante un principio. Tenemos la sentida partida de nuestro hermano David Wilkinson. Excelente predicador, excelente maestro, escritor del libro La Cruz y el Puñal. De allí sale la película Corre, Nicky Corre, el hombre que se ganó toda una banda de delincuentes, los maomaos, donde estaba Nicky Cruz. Es el hombre que logró entrar en ese sitio y ganárselos para Cristo. Fue torturado por ellos, se gana un hombre de Dios con una unción tan especial. Y pierde la vida por el simple hecho de que no tenía el cinturón de seguridad puesto. Eso fue lo que le sucedió. El único que salió del carro embalado fue él. Su esposa quedó dentro del carro con el cinturón y está viva. Se preserva la vida de una mujer por tener el cinturón. Él no lo tenía, cosa que es delicada en los Estados Unidos, muy delicada. Las leyes de tránsito ya se cumplen. Pero él no carga el cinturón. Tuvo el accidente, salió del vehículo, se destrozó la cara. Su esposa quedó dentro del vehículo viva por cargar el cinturón. Porque Satanás está buscando la forma, oído, de cómo sacarte de la escena. Y más cuando le estás produciendo daños al reino, a su reino. Más cuando estás afectando al reino de la tiniebla. Estás construyendo para el reino de la luz. Él lo va a buscar. Eso es que el ángel de Dios va a acampar alrededor de los que le temen. Señores, bien dice, de los que le temen. De los que cumplen el principio. De los que están en la palabra. De los que no invaden terreno satánico. Entonces, hay declaraciones que parecen paradójicas y que nos confrontan como creyentes. Que no las aceptaríamos si no estuviesen registradas en los textos sagrados. Declaraciones que afirman que Satanás con todo y que es un ser caído. Tiene derechos que nosotros como creyentes tenemos que respetar. A continuación, vamos a estudiar algunos pasajes que dan testimonio de lo antes dicho. En Lucas, capítulo 4, verso 5. Dice que Jesús, después de ser lleno del Espíritu Santo. Después de ser lleno del Espíritu Santo. Fue tomado por el diablo. Oiga, fue tomado por el diablo y lo llevó. A donde él quiso para hacer, para tentarlo. Oiga, a donde él quiso para tentarlo. Presta atención a esto que lo voy a decir. Presta atención ahora. Oiga. Jesús se ha llevado al desierto por el Espíritu. Porque Dios lo somete a prueba. Jesús tiene que pasar por un estado probatorio. Es el postral Adán. Y es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Pero una vez, oído esto, una vez que Jesús es llevado por el Espíritu, es transportado. No me pregunte cómo se da ese fenómeno. Lo hizo con Felipe. No me pregunte cómo se da. No hay explicación en cómo se da. Pablo dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. No sé si en el Espíritu, fuera del Espíritu, en cuerpo o sobre el cuerpo. No lo sé. No me pregunte cómo se da. Pero óigame. El término que se utiliza para referirse al llevar de parte del diablo. Porque el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Y se lo entrega a las manos de Satanás. Y el término que cuando dice que Satanás lo tomó y lo llevó. El término llevar, desde el punto de vista etimológico, significa cargarlo en peso. Porque es un ser, tiene cuerpo, tiene manos, puede abracar, puede sujetar. Y el término llevar significa tomarlo y llevarlo, cargarlo y llevarlo a tres sitios diferentes. Podía, Satanás lo hizo, de paso está escrito, tenía derechos. Eran derechos, eso es un derecho que Satanás tiene y que Dios tenía que respetarlo. Jesús tuvo que entrar en un estado probatorio. Y este era un derecho que Satanás tenía. Dios Padre lo entendió y el Espíritu Santo lo aceptó. Ellos, ellos no pudieron evitar ese acontecimiento. Era un derecho, repito, que Satanás tenía y debía ser respetado. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que Jesús nunca invadió terrenos satánicos. Jesús no lo hizo, ¿por qué lo tiene que hacer usted? Él siempre respetó los derechos de Satanás. ¿Quién? Jesús. O sea, hasta que Jesús no fue y murió en la cruz y resucitó de los muertos y vence la muerte, Jesús no podía vencer al diablo. Jesús siempre se mantuvo al margen respetando los derechos que Satanás tenía. Jesús nunca dijo, oígame, oígame, Jesús nunca dijo, toda potestad me es dada. Hasta que primero no venció a la muerte, al Hades, para luego vencer al diablo, quitándole y despojándolo de la autoridad que Adán le había entregado. Una vez que Jesús hizo eso, venció la muerte, venció el Hades, se levanta como el gran sumo sacerdote y le quita a Satanás la autoridad que Adán le había entregado. Entonces, cuando Jesús dijo, toda autoridad me es dada. Observe que antes Jesús nunca dijo eso. Nunca Jesús dijo, toda autoridad me es dada, con todo y que la autoridad Jesús la tenía, porque Jesús representaba la autoridad de Dios. Es el postral Adán. Pero con todo y que en Jesús estaba toda la autoridad de Dios, Jesús sabía que había áreas en las que él no tenía autoridad. Por eso no podía decir, toda autoridad me es dada. Porque yo tengo autoridad, pero no en todas partes puedo ejercer. Cuando dice, toda autoridad me es dada, no es que toda se le dio. Cuando Jesús dice, toda autoridad me es dada, no era después de morir y vencer los principados y las potestades, vencer la muerte. Cuando Jesús dijo, toda autoridad me es dada, no quiere decir que antes no la tenía toda. No, no. Si la tenía toda, lo que no tenía era derecho de ejercer autoridad en todas las cosas. Jesús no tenía derecho de ejercer autoridad en todas las cosas. Ahora, si él respetó eso, Jesús respeta eso, ¿quién es usted para no respetarlo? ¿Quién es usted para no guardar la distancia? ¿Quién es usted para no mantenerse al margen? Si analizamos bien la tentación, Mateos 4, 1, 11, La Biblia dice que Satanás llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, oído, y le dijo, cito, a ti te daré todas estas potestades, todas estas qué? Potestades exousia o exousia, que es autoridad. Y todos los reinos de ellos, para que ejerzas autoridad sobre ellos, ¿sobre qué? Sobre los reinos. Te doy todas estas potestades plural, para que ejerzas autoridad sobre todos los reinos que te voy a dar, porque a mí me fueron dados, y a quien quiero se lo doy. Observe usted, observe usted, que la autoridad, que Dios le entrega a Adán, Adán la pierde y la toma el diablo. O sea, maestro, ¿qué usted quiere decir? ¿Que Dios perdió su autoridad en Adán? Sí y no. Sí, en el sentido legal, y no porque Dios no se va a quedar sin autoridad. La autoridad que Dios tiene nadie se la quita. Es la fuente de la autoridad. Pero hubo cosas que Dios quiso hacer con el hombre y se cercenó la posibilidad de hacerlas por causa de haber caído. Y en su caída, el hombre le delega autoridad a Satanás. Y ahora la tiene Satanás. Ahora tiene Dios que buscar un postre a Adán que le quita la autoridad al diablo para poder ejercer el reino, para poder establecer el reino. Observe que las potestades y los reinos le pertenecen a Satanás. Adán se lo entregó. Se los entregó. De no ser así, entonces lo que pasó a Jesús no fue tentación. Lo que le pasó a Jesús no fue tentación. Y Satanás no tenía nada que ofrecerle. Pero sabemos que Satanás le ofrece a Jesús lo que él poseía. porque si el diablo le dice a Jesús todas estas potestades y estos reinos te las doy y el diablo le está ofreciendo a Jesús lo que él no tiene, entonces no es tentación. Y Jesús entendió que él tiene razón. Jesús conocía esta situación y por eso nunca se atribuyó a la autoridad hasta que no la obtuvo según Filipenses 2.9.11. Una vez que Jesús resucita es cuando dice después de haber vencido la muerte ¿Haber vencido qué? La muerte. Por eso es que Jesús no venció al diablo en la cruz. Eso no lo dice la vida en ninguna parte. Ya yo esto se lo he explicado varias veces cuando dice venciendo los principados y la potestad de los recibidos públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. No está hablando de demonios no está hablando del diablo está hablando de los líderes de los falsos maestros místicos y gnósticos y el Sanedrí que querían desviar a los colosenses de la doctrina. Los que representaban la ley no está hablando de demonios. Porque Jesús para decir toda autoridad me es dada primero tenía que vencer a quien venció a quien dejó al hombre vencido que es la muerte. Vamos a comenzar con la muerte. Después de haber vencido la muerte el Hades y posteriormente vencer al diablo en su resurrección Jesús exclamó toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, miren lo que viene ahora lo que... escuchen esto. Otro punto relevante en este... en lo que estamos enseñando es que Jesús se dirigió al diablo como el príncipe de este mundo. ¿Como qué? Como el príncipe de este mundo. Nunca lo subestimó nunca cantó todos los discípulos cantan conmigo el diablo es un mentiroso también es un batón tiene la camisa rota y ante el pantalón. ¿No? Señores Jesús sabía que Satanás tenía un poder que si se descuida lo es barata. O sea que Jesús siempre trató a Satanás como lo que es no lo subestimó como el príncipe de este mundo nunca lo subestimó él reconoció y respetó los derechos que Satanás tenía para en ese momento. ¿Como cree usted que yo no voy a ser atacado por él si estoy enseñando estas verdades? ¿Aló? ¿Están acá? Lo deberé es buscar la forma de cómo sacarme de la escena ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué es lamentable que estas verdades no todo el mundo las dice? ¿Por qué no todo el mundo las detalla? ¿Por qué no todo el mundo las enseña y las dice? ¿Por qué no todo el mundo las detalla? ¿No todo el mundo estudia? ¿No todo el mundo se sienta? Mire él reconoció y respetó los derechos que Satanás tenía para ese momento según Juan 12 31 14 30 16 11 nunca metas esto en el espíritu nunca podremos echar a Satanás fuera de sus propias moradas nunca repito nunca podremos echar a Satanás fuera de sus propias moradas y según Efesios 6 12 los demonios habitan en los cielos en la atmósfera ¿usted me está oyendo bien? señores los demonios habitan en la atmósfera en los cielos tres cielos el cielo de las aves el cielo de los astros y el cielo de Dios los demonios habitan en el cielo en la atmósfera ahí habitan eso es su casa si usted está creyendo que los demonios viven en el infierno es para donde menos quieren ir ellos no están allá eso es un lugar de tormento eso de que ahora mismo oh Dios mío limpiamos los cielos ahora mismo limpiamos los cielos ahora ahora dice 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 el diablo pero quien eres tú para sacar de donde yo vivo si a Dios le si Dios dijo que yo vivo en la atmósfera ahí vivo yo eso se está limpiando cielos eso no es bíblico eso no es escritural los cielos o el cielo debo decir el cielo en cuanto a la atmósfera le perteneces a él está acá y esto lo digo por creyentes que están limpiando la atmósfera sin conocer que es un lugar donde Satanás y los demonios habitan eso es de ellos diga ay nunca repito nunca podrás echar Satanás fuera Satanás fuera de un cuerpo si el poseído no renuncia a su posesión y si lo hace él puede regresar a su lugar según Mateos 12.43 y Lucas 11.24.26 me pasó un caso Maracaibo donde me llamaron para echar fuera un demonio que estaba en el cuerpo de una muchacha y fui oígame bien presta atención la puerta de la casa estaba como decir donde está la cámara el pasillo y el portón quizá un poquito más cerquita la habitación está pegadita a la puerta de la casa llegué bajé del carro cerré la puerta toqué salió la mamá de la muchacha maestro gloria a Dios gloria a Dios del cuarto y Dios quien es ese me dice ella ese es el demonio que está en mi hija yo cuando me agarré salí con el que que yo que me llamó me la que pone va y vos no ya va no que pone va y pa ya y yo déjenme pasar si no me agarran por el montón me agarran por la raya amarilla déjenme pasar y fui desnuda sus pies aquí en el cuello acá detrás de la nunca tum tum los dos pies desnuda su lengua le llegaba casi al ombligo guindaba sus ojos blancos la órbita blanca o sea nosotros no hemos todavía tenido no hemos tenido todavía esos esos confrontaciones tremendas me las quedé mirando y de su boca salían como 500 voces la lengua afuera se limpiaba la cara con la lengua abrió sus ojos se me quedó mirando yo vi los ojos blancos me dijo José Briceño con muchas voces José Briceño y yo este me dijo te conozco sé quién eres ¿sabe usted que Satanás lo conoce más a usted de lo que usted cree óigame preste atención que para esto se necesita más durez para lo que voy a decir ahora esto no sé cómo irá a caer a los que van a ver y escuchar si es que escucharon por audio y vieron por el video pero escúchale lo que dice que esto parece paradójico contraproducente esto no tiene sentido lo que ese maestro dijo falto maestro reprende al diablo pero es verdad escúcheme la condición de pecado en la que tú estás no resta la unción que Dios ha puesto en ti porque usted puede estar en el pecado más bajo y más horrendo de este mundo pero si él le pide a usted que ore por él que fue lo que pasó con Oral Rover Oral Rover llegó al hotel molesto airado molesto molesto arrebravo y había una mujer con una enfermedad y lo esperó en el lobby del hotel porque la campaña no lo pudo alcanzar y cuando llegó Oral Rover subió tres escalones y la mujer se le pegó atrás y me dijo por favor predicador ore por mí ore por mí predicador ore por mí y Oral Rover subiendo los tres escalones la mujer hizo lo que hizo lo que hizo la mujer del flujo de sangre que se agarró de los pies y los decanes de Oral Rover que empezaron a quitarle a la mujer y Oral Rover como vio que la mujer no lo soltaba le dio una patada en el pecho y una patada en el pecho tres escalones y una patada en el pecho ¡pau! sea sana en el nombre de Jesús ya está quédeme quieto cuando subió el cuarto y el quinto escalón la mujer empezó al grito soy sana soy sana Dios me sanó Oral Rover llegó a su habitación y le dijo Señor ¿por qué la sanaste? me dijo porque yo no voy a deshonrar la fe que ella tiene en una palabra que tú dijiste ella creyó lo que tú dijiste y voy a honrar su fe más tú me tienes que dar cuenta por lo que hiciste hubo un predicador en un accidente de tránsito él su esposa y su hijo William Brayman William Brayman ¡pum! el accidente la esposa murió él venía manejando la esposa murió murió allí en el instante el hijo por cosa de Dios quedó vivo atrás del cojín y lloraba papi papi mami se murió él con el rostro destrozado y ¿sabe por qué chocó? porque venía hebreo rascado totalmente ese hombre fue uno de nuestros mejores predicadores uno de los mejores predicadores que hubo pero se sumergió en el alcoholismo y tanto tiempo sin predicar pero como Dios lo usaba con sanidad divina y tanto tiempo sin predicar por sumergido en el alcoholismo y en el tabaco y en todo eso allí muriéndose haciendo borbollones de sangre por su boca le dijo al hijo 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 le dijo papá mami se murió ponme la mano sobre la cabeza de tu madre ponme la mano sobre la cabeza de tu madre ponmela por favor y le puso la mano y le dijo resucita en el nombre de Jesús la mujer volvió y se murió la condición que estaba le puso la mano a la mujer resucitó él murió pero eso usted no lo puede hacer con un demonio su vida de pecado si cercena la posibilidad de que la unción del espíritu lo pueda usar usted echando fuera un demonio porque no se trata de un efecto patológico se trata de un ente moral libre que está dentro de una persona y que va a reclamar sus derechos me agarró bien porque cuando se trata de una enfermedad patológicamente hablando una afección que hay allí ella no va a reclamar pero se trata de un ente moral libre que está en un cuerpo y que tiene autoridad que tiene derecho que usted se lo tiene que respetar por eso usted tiene que tener cuidado cuando vaya a echar fuera un demonio usted tiene que estar en la dimensión del espíritu por eso Jesús dijo tanto tiempo que tengo con ustedes y todavía no han aprendido la lección hasta cuando voy a estar con ustedes generación de incrédulos y echó fuera el demonio y el demonio un instante dejó y después dijo Señor ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? y Jesús dijo ¿por qué este género no sale si no es con oración? no aparece el término ayuno no aparece en el texto original dice este género no sale si no es con oración y mucho dice que el género de la incredulidad yo creo que está hablando del demonio como persona reclama sus derechos Jesús lo que quiso decir porque el término oración allí no tiene que ver con oración de ahora mismo Padre en el nombre de Jesús no estamos hablando de eso no estamos hablando de eso no estamos hablando de una expresión oral está hablando de una vida de intimidad y de comunión lo que Jesús quiso decir este género no sale si no tienes una perfecta intimidad y comunión con el Padre y le dije te pasas ese cuerpo me dijo no ¿por qué? ella hizo un pacto conmigo hermano esto es para que usted lo vea de pronto los pies de ella bajaron la lengua se le encogió y los ojos le volvieron a normalidad empezó a llorar Rosario se llamaba se llama ella viva tu vida Rosario Rosario ¿quieres aceptar al Señor Jesucristo como Salvador? yo no no quiero pero Rosario volvió otra vez los pies atrás de la luca la lengua y los se da cuenta hizo un pacto conmigo ¿cómo la sacas? ¿cómo sacas un demonio del cuerpo de una persona que no quiere que el demonio salga? ¿cómo lo sacas? ¿cómo? ¿no le estás dando derecho para que esté en ti ¿cómo sale? sigo predicando la actividad llegó su mamá su papá y ella a la actividad al servicio había como 600 personas se sentó al frente ella su mamá y su papá y estoy ministrando un tema en el desarrollo del tema de pronto yo no estoy viéndola ella solo estoy enfocando parte de la congregación y estoy ministrando ministrando predicando de pronto no 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 cuando la veo la lengua los ojos blancos y le dijo por la autoridad que el santo me ha dado te vas de ese cuerpo en el nombre de Jesús sueltala blum cayó empezó a llorar se convirtió al señor hasta el día de hoy todavía está convertida al señor su hermano me dice ¿por qué en casa no pudiste y aquí sí porque aquí invadió un terreno que me pertenece a mí está en una predicación donde yo soy la autoridad y entró en mi terreno y en mi terreno yo soy bueno pero no te metas en el terreno de ella porque no vas a poder nunca porque si un demonio en un supuesto usted lo echa fuera y se va y le dice a la persona quieres aceptar a Cristo y te dice que no ese demonio va a volver y lo saca y vuelve y lo saca hasta que ella no tome decisión de ocupar ese lugar con la vida con la justicia de Dios y con el Espíritu de Dios se da la posibilidad de que vuelva y es donde Jesús dice busca siete más y el Estado va a ser peor que Jesús está hablando con un hombre que no ha nacido de nuevo no está hablando con la iglesia ni con un creyente allí ahora puede ocurrir que por causa de la presencia del Espíritu Santo un demonio se ofrezca a salir del cuerpo eso se puede dar pero como es tu vida como es la vida que tu llevas pero si el poseído no renuncia a su posesión y condición en la que está el demonio puede regresar hubo un caso donde Jesús sanó a un hombre que estaba en el estanque de Bethesda y posteriormente lo encontró en el templo y le aconsejó le dijo mira que ha sido sanado no peques más para que no te venga algo peor la verdad paralela está en que si puede darse la reincidencia de una enfermedad en una persona por lógico también el principio se cumple con un demonio puede regresar otra vez si la persona no ocupa el lugar si no se le ocupa el lugar a la persona con la presencia del Espíritu señores nosotros tenemos que llegar a una dimensión esta es la dimensión que Dios quiere que usted llegue hermano pero esto que le voy a decir se necesita de quebrantamiento esto que yo voy a decir se necesita de que en nosotros haya un suicidio de que usted pueda suicidar el alma de que usted pueda morir en el alma que no haya nada en el mundo que te interese más que Dios mismo que entiendas lo que Dios me dijo a mi para tres cosas tu vives para mi para tu familia y para el reino para más nada vives tu yo vivo para Dios para mi familia y para el reino para más nadie vivo yo cuando esas tres cosas ocupan tu lugar el primero Dios se va a desatar una unción porque en ti ahora mismo en usted hay una implosión se entiende hay una implosión en usted algo que está dentro de usted que se llama espíritu que quiere que quiere salir como una explosión como un dunamus como una dinamita de Dios que tenga usted que explote que se dé la detonación para que al darse la detonación se manifieste el kratos el isquish y la negación de Dios que vamos a hablar de eso más adelante que a causa de tu vida de santidad de tu comunión y de tu intimidad con Dios del apartarte de entender que nada más que sirves para Dios para tu familia y para el reino y que hay un quebrantamiento en ti un morir en el alma que puedas decir como dijo el apóstol Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino Cristo vive en mí puedas darle lugar a la persona del espíritu en ti es tanto es tanto es tanto es tanto lo que hay en ti que tu sombra van a sanar a los enfermos y los demonios cuando te vean van a ofrecerse a salir de los cuerpos lo hicieron con Jesús que tienes contra mi hijo del Dios Altísimo causa la presencia y la autoridad de Dios en él que tienes contra mi hijo del Dios Altísimo permita permita que permita que salga de estos cuerpos y nos metamos en aquellos cochinos Jesús digo yo no les he dicho nada no pero con la autoridad que tu tienes que no sale es mejor que uno se vaya y que se ofrezcan que lo boten o no alo que tiempo duró Jesús echando fuera demonios ponle un segundo nosotros a echar fuera un demonio muchacho y fuera y lo pujaba yo antes pujaba porque este fue un demonio pujaba y fuera y fuu un día me dijo Dios porque puja tanto se sigue pujando va a salir otra cosa no el demonio deja de pujar la cuestión la cuestión no es pujando ni gritando la cuestión es creyendo su palabra la vamos a hablar del señor creyendo la palabra la autoridad la unción de Dios la santidad de Dios hubo un pastor que estaba echando fuera demonios desde las nueve de la noche hasta las tres de la mañana era tanto lo que estaba echando que el pastor estaba cansado que le dijo el demonio vamos a hacer una cosa chico o te va y vos o me voy yo porque ya son las tres de la mañana ya no se ofrecen a salir de los cuerpos pero oído jamás y nunca podrás sacarlo de un cuerpo si la persona que está poseída no renuncia a eso y si lo sacas porque está en un estado de inconsciencia vuelve otra vez si no ocupa ese lugar otro aspecto importante es que nunca podremos enviar los demonios a los abismos esa gente que dice ahora mismo yo te echo fuerte te envío a los abismos espérate nunca podrás echar fuera un demonio y enviarlo a los abismos a los infiernos o a lugares de tormento por ciertas razones los demonios no pueden ser enviados a lugares de tormento si primero no son juzgados se les tiene que juzgar para darle el veredicto y luego enviarlos al lugar de tormento esto fue lo que pasó con el endemoniado gadareno no ganadero gadareno los demonios apelaron a sus derechos ellos pidieron no ser atormentados antes de tiempo y pidieron entrar en unos puercos y Jesús conociendo los derechos que ellos tenían aceptó según Mateos 8 28 32 los demonios sabían que los abismos es un lugar de tormento donde tendrían que ir pero después de ser juzgado no era el tiempo y ellos apelaron a ese derecho y Jesús los entendió y no desconoció esos derechos que tienes contra mi hijo Dios altísimo permita que me metan aquellos puercos no es tiempo de que me vayan a los infiernos no he sido juzgado todavía Jesús dijo en verdad vayan usted me preguntará maestro entonces para donde los enviamos ese es el problema de ellos cuando se vayan ellos o sea usted no fue llamado a buscar la habitación de los demonios no meterlos en el Hilton meterlos en el Grobilde vaya la cuña ese es el problema suyo usted está llamado a echarlos fuera que ellos se vayan ponerles de la gana pero que se tienen que ir en el nombre de Jesús ya está se van Hilton más adelante vamos a hablar lo que es influencia y posición influencia y posesión y posesión como son parecidas las dos como una persona puede estar influenciada y no posesionada y como una persona puede estar posesionada y no influenciada y una persona que esté influenciada tiene aspectos como un endemoniado como que te hubiera posesionado y empiezas a echar fuera lo que no está lo que está afuera y por eso es que tú por eso que tú ves que nunca sale porque nunca sale porque está afuera como vas a sacar para afuera lo que está afuera y largas el pelero lo que no te das cuenta por el espíritu que está haciendo que lo que estás influenciada lo otro conociendo a tu enemigo las armas con las cuales cuenta Satanás las armas con las cuales cuenta Satanás desde el punto de vista bíblico Satanás no tiene armas Cristo lo desarmó según Mateos 12 29 Marcos 2 27 Lucas 11 21 22 Isaías 49 24 26 Satanás solo contaba con dos armas el pecado y la muerte y según lo dicho por Pablo en la primera carta a los corintios capítulo 15 versos 55 al 57 Cristo cumpliendo la ley venció al pecado y venciendo el pecado venció la muerte de esta forma Satanás quedó totalmente desarmado óigame Lucas 11 21 22 Jesús presenta una verdad que muchos no han entendido al hacer referencia al hombre fuerte ahora mire lo que vamos a decir ahora que no hay tal cosa lo que me enseñaron por allí que el hombre fuerte no existe tal hombre fuerte bíblicamente para el momento que Jesús expresa el acontecimiento Satanás era el hombre fuerte actualmente no es bíblico decir que Satanás sigue siendo el hombre fuerte lo que si dice la Biblia es que Satanás era tiempo pasado el hombre fuerte que estaba tiempo pasado bien armado pero vino uno más fuerte el cual es Cristo lo desarmó y le quitó el botín y lo repartió lógico a quien se lo dio a la iglesia aló ubíquese la verdad que se presenta es que quien recibe este botín pasa a ser el hombre fuerte y a quien se le quita el botín deja de ser el hombre fuerte por consiguiente la iglesia que recibió el botín pasa a ser el hombre fuerte y Satanás a quien se le desarmó y se le quitó el botín deja de ser el hombre fuerte Satanás no sigue siendo el hombre fuerte Satanás es fuerte donde el hombre le hace fuerte entonces sáquese la cabeza el hombre fuerte no hay un hombre fuerte no existe el hombre fuerte si está se conoce de aldeas se conoce de pueblos se conoce de naciones donde se puede decir que hay un principado pero que está el principado no es porque porque él tiene una jerarquía que Satanás le dio está el principado se da y se convierte en un hombre fuerte en ese lugar porque el hombre le delega la autoridad que Dios le dio al hombre se la delega al diablo entonces no sé si hay un hombre fuerte allí pero no no por los derechos que él tiene como ser espiritual es por los derechos que él tiene porque el hombre le delega y lo hace fuerte puede haber un hombre fuerte en un hogar en una aldea en un barrio el caso de acá en caso de Yaracuy las montañas de María Neonza ahí hay un hombre fuerte ahí hay un principado y aquí vino un predicador y se metió allá a echar fuera de muro y salió con con un dolor de cabeza que le duró tres días e invadió un terreno que Dios no le dijo que lo hiciera no le pertenece y hay lugares donde Satanás reina que usted no se puede meter él es un hombre ahí hay un hombre fuerte el hombre le delega la autoridad usted tiene que respetar esos lugares en ninguna parte la Biblia dice que Jesús andaba con una pancarta se echan fuera demonios se echan fuera demonios se echan fuera demonios no no aparece en la Biblia eso en ninguna parte la Biblia dice que Jesús recorría las aldeas y los demonios salían a su encuentro y los echaban afuera si un demonio sale a su encuentro usted los echa afuera en el nombre de Jesús usted tiene autoridad para hacerlo pero no ande buscando demonios para echar afuera aló como Cristo ató al diablo como lo ató porque dice que lo ató y lo desarmó el término atar eso de que oído bien lo que viene oído lo que viene ahora mismo yo te ato diablo los evangélicos creen que atar al diablo es agarrar y amarrarlo con cadenas espirituales hubo un hermano que dijo ahora mismo te ato diablo con cadenas espirituales y le pongo un candado y boto la llave o sea por favor por favor y la iglesia orando así hermano gloria a Dios bota esa llave por favor como los evangélicos que cuando usted le dice al diablo te ato el diablo queda atado y sale y sale el diablo todo atado mire yo 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 un día me reuní con unos creyentes digo chicos nosotros vamos a tener que buscar al que desata al diablo porque el problema no es que el problema no es atarlo sino es desatarlo porque ¿cuántos atan al diablo en el mundo entero? en un momento lo atan como 500 y si lo atamos como 500 alguien lo tiene que estar desatando porque el hecho de que yo lo ate aquí usted lo ate mañana y otro lo ate mañana alguien lo está desatando entonces vamos a buscar el que lo desata porque los evangélicos tienen que atar que atar es que él queda con las manos amarradas con cadenas espirituales bueno pero en nuestra próxima clase vamos a hablar de cómo Cristo ató al diablo para después hablar cómo Cristo lo desarmó cuáles son las armas con las que contaba cómo lo desarma y con cuáles armas Satanás cuenta si Satanás no tiene armas ok bendiciones 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 si has sido bendecido con esta palabra comunícate a los teléfonos 0424 645 7043 y 0416 860 7602 y escríbenos al email josebriceno 77 arroba hotmail punto com y a la www.reforma.tv punto net si has sido bendecido con esta palabra comunícate a los teléfonos 0424 645 7043 y 0416 860 7602 y escríbenos al email josebriceno 77 arroba hotmail punto com y a la www.reforma.tv punto net con 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 con